Este es el ejercicio hasta ahora uno de los más largos porque se trata de escribir gráficamente varias secciones en el plano Así que para hacerlo más ordenado vamos a trabajar con el plano por un lado que es el gráfico que ustedes ven a continuación Y con esta hoja auxiliar vamos a ver cada una de las curvas en particular Empecemos con la primera que nos dice es x más y menor o igual a 1 ¿Qué sugerencia tenemos nosotros? En realidad para varias de estas curvas lo que conviene es tratar de en primer lugar ver si pertenece a alguna de las funciones que ya vimos en otros cursos de cálculo Es decir tratar de ver si pertenece a las curvas entre comillas populares o las que se usan siempre Como para ver si ese patrón nos puede llegar a servir más adelante para de hecho solucionar el problema de graficarlos Entonces vemos un poco la idea Entonces por ejemplo en este caso x más y menor o igual a 1 Esto parece o se asemeja bastante a lo que se llama una recta definida en forma implícita Está implícita justamente porque no está en forma y es igual a por x más b Entonces ya tratemos de llevarlo a una forma similar Vamos a en este caso restar x en ambos lados De esta manera vamos a tener Fíjense en este caso esto se nos va y vamos a tener y menor o igual a menos x más 1 Para dibujar esto pensemos primero en dibujar la recta Que en este caso va a ser menos x más 1 O sea que fíjense que vamos a tener Ordenar el origen si usamos la escala acá de un centímetro Vamos a tener ordenar el origen en 1 La raíz que en este caso va a ser 1 también Por el hecho de tener menos x Y de hecho fíjense Como en este caso nosotros tenemos que Lo que sería el conjunto está definido por una desigualdad de menor o igual Eso quiere decir que se va a tomar la recta Porque esto se puede abrir también de esta manera Y es igual a menos x más 1 Unión con y menor a menos x más 1 Es la misma forma de verlo Pero esto sirve porque nos quiere decir La recta está incluida Con lo cual buenísimo Vamos a tener de este lado la recta Pero después también tenemos todo la parte menor ¿Cuál es la parte? Obviamente la recta esta una vez dibujada Le va a dividir al plano en dos partes Entonces nosotros para saber cuál es la que dice Y menor a menos x más 1 Una forma es probar un punto al azar Y por descarte va a ser o 1 u otro Probemos por ejemplo el 0, 0 Si probamos el 0, 0 Si pertenece a esa región Eso quiere decir que va a valer El 0, 0 vale 0 para y 0 para x Entonces vamos a tener 0 menor a menos 0 más 1 Con lo cual 0 es menor a 1 Como esto se cumple y el 0, 0 pertenece Vamos a ver que esta región es para toda esta parte Que vemos de aquí para allá Con eso lo vamos a tener bien definido Vamos a ver otra región Por ejemplo supónganse Vamos a la parte B Donde en este caso vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado Mayor o igual a 1 Y luego x mayor o igual a 0 Lo que vemos acá es que claramente Estos son dos conjuntos Fíjense x al cuadrado más y al cuadrado Se puede dividir a su vez en 2 Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado Igual a 1 Que es la igualdad Y luego x al cuadrado más y al cuadrado Mayor a 1 Que es la desigualdad No restricte Después tenemos acá x igual a 0 También Y luego tenemos x mayor a 0 Entonces pensemos Esto es una circunferencia Fíjense Circunferencia central en el 0, 0 Porque no tenemos x, 0 y 0 Radio 1 Y luego todo esto Son todas las circunferencias Cuyo radio es mayor que 1 Luego acá lo mismo Esto es una recta vertical Que vale 0 Y luego acá x mayor a 0 Quiere decir que es toda la región A la derecha de esas rectas Entonces Vamos a tener en cuenta esto Fíjense Acá tenemos Menos 1 y menos 1 Entonces Vamos a tener Toda esta región Es la parte Digamos Nosotros vamos a poner acá x al cuadrado más y al cuadrado Mayor o igual a 1 Tenemos toda la Esta parte Esta frontera en rojo Y luego toda esta zona Todo lo que es Más adelante Es justamente La parte de la desigualdad De x al cuadrado más y al cuadrado Mayor a 1 Y si vamos ahora con X mayor o igual a 0 Quiere decir X igual a 0 Es toda esta recta Que es el eje y Mayor o igual a 0 Es tomar desde el 0 Hacia la derecha Por lo tanto El conjunto es todo esto Entonces El conjunto en definitiva El conjunto Que vimos en esta parte Va a ser Todo esto Con esta parte Esto Y esto Como la frontera Y luego Toda la derecha Obviamente no incluimos El primer sombrero en rojo Esto como hay que hacerlo Varias veces Vamos a hacer varios cuadros De manera similar Si seguimos Vamos a ver lo siguiente Por ejemplo Supongas que tenemos que definir Con un lado La curva X al cuadrado Más 4 Y al cuadrado Menol a 9 Menol estricto Y luego tenemos X mayor o igual a 2 Estamos hablando acá En este caso Del caso C Bueno ¿Qué es esto? Primero Nosotros decimos Bueno ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a separar bien Las dos regiones Obviamente Esto es la intersección De esto Supongamos que esta parte Le llamamos subconjunto A Y esta parte subconjunto B Bueno La solución de todo el problema Es la intersección De ambos Tienen que cumplir Ambos a la vez Entonces por ejemplo En este caso Esto Esto que vemos acá Tiene Una semejanza Con lo que nosotros vimos En las elipses En las ecuaciones Cónicas Porque fíjense Tenemos Ambos X al cuadrado Y al cuadrado Tienen coeficientes positivos Con lo cual No es una hipérbola No es una elipse Porque tenemos ambos Al cuadrado y demás O sea que Por descarte Es una elipse Y fíjense Que tenemos coeficientes Que no son iguales Entre sí Entonces si no son iguales No es una circunferencia Es una elipse Ahora una elipse normal Va a ser de la forma X menos X Cero al cuadrado Sobre al cuadrado Más Y menos Y Cero al cuadrado Sobre al cuadrado Igual a uno Entonces Como referencia No tenemos X cero Y cero Entonces Estamos Estabiendo que esta elipse Está centrada en el cero cero A su vez Nosotros Tenemos que llevar esto A una forma O sea Más allá de que el conjunto Es menor estricto De nueve Si nos sirve Digamos Dibujar Lo que sería el borde De ese conjunto Y luego Dibujar la parte Que corresponde Entonces por ejemplo Vamos a Tratar de llevar Esta expresión A la forma de elipse Para hacerlo Tenemos que tener un uno De este lado Con lo cual Vamos a poner La elipse frontera Por ejemplo Esto vamos a tener X al cuadrado Más cuatro Y al cuadrado Igual a nueve Ojo que no estoy tomando El conjunto Sino que simplemente Dibujando el conjunto Frontera Para de esta manera Digamos Dibujar mejor El conjunto En su totalidad Entonces vamos a tener En este caso X al cuadrado Sobre nueve Más Y al cuadrado Sobre nueve cuartos Si es que pasamos El cuatro A expresarlo Como si fuera Parte del denominador Y esto nos va a quedar Igual a uno Esto en forma de elipse Nos va a quedar X al cuadrado Sobre tres Al cuadrado Porque no es tres Al cuadrado Más y al cuadrado Sobre tres medios Al cuadrado Es igual a uno Eso nos da la pauta De muchas cosas Porque Fíjense Como esta parte Es menor a nueve La región Si volaría A En este sentido Va a ser X al cuadrado Sobre tres al cuadrado Más y al cuadrado Sobre tres medios Al cuadrado Menor estricto a uno Siguiendo esta lógica Va a ser eso Entonces Vamos a tener en cuenta Para esta elipse Fíjense Estás centrada en el cero cero Tenemos información De los radios mayores Y los radios menores Entonces Voy a escribir la cuenta acá Y en este caso Esto nos va a quedar X al cuadrado Sobre tres al cuadrado Más y al cuadrado Sobre tres medios Al cuadrado Esto es menor a uno Entonces Por ejemplo En el caso de Que X valga Supongamos que Y vale cero Si en este caso Vamos a tener que X va a valer Tres y menos tres Entonces Vamos a ubicarlo acá Vamos a tener por ejemplo Acá Tres Y en este caso Vamos a tener un menos tres Ok Y después de este lado Vamos a tener tres medios Que esto es 1,5 Entonces En 1,5 Vamos a tener acá Tres medios Vamos a tener acá Menos tres medios Si Entonces Como es la región menor Si Acá lo que vamos a tomar No vamos a tomar la frontera Es decir Acá no está incluida Por zona de desigualdad estricta Pero si está incluido Todo lo que está Por dentro Para probar si es la región Externa o interna Basta con reemplazar un punto Supongamos que tomamos El origen de coordenadas Decimos cero más cero Sobre todo esto es menor a uno Se cumple Así que De hecho Es toda esta región Pero Todo esto es la parte A Del subconjunto Si vamos a la parte B Donde la parte B En este caso Lo que nos decía Era que era X mayor o igual a 2 Quiere decir Que nosotros Por ejemplo Tenemos la recta X igual a 2 Que es una recta vertical Y luego mayor Quiere decir Que estamos tomando Toda esta parte Con lo cual La región en definitiva Que hay que dibujar Es Esta Con la parte Que incluye el 2 Esta que no incluye Esta sección de la elipse Y si Todo el interior Si con eso Vamos viendo El resto Ok Bien Vamos a seguir haciendo Más ejemplos de esto Fíjense que es lo que pasa En este caso Esto Si ustedes observan Detenidamente La ecuación Tiene El aspecto De ser una elipse Pero que está Explicada en forma Implícita O sea No está Con nombre y apellido ¿Por qué? Porque tenemos términos al cuadrado Tenemos términos lineales Varias cosas Ahí que Pueden hacer un poco de ruido Entonces una forma Digamos de sacar esto Sería la siguiente Tratemos de Completando cuadrados Y demás Llevar Esta elipse De una forma Más completa Pensemos por ejemplo De la siguiente manera Si nosotros tenemos Una resta De números al cuadrado Esto se va a poder pensar Como este número al cuadrado ¿Sí? Menos Dos veces Esta multiplicación Más este número De esta manera Y De esta manera Lo mismo ¿Sí? Fíjense Entonces Respetando esto Completando cuadrado Vamos a tener X al cuadrado Menos 2X Es este caso Que ustedes ven acá Siendo XA Y el 2 El B O el 1 El B Entonces acá le vamos a poner Más 1 Menos 1 ¿Sí? Y acá donde tenemos Y cuadrado Sobre 4 ¿Sí? Podemos sacar Si ustedes prefieren El 1 cuarto Por fuera Dentro de estos dos términos Entonces vamos a tener 1 cuarto Por Y cuadrado Menos 4Y Para de hecho cancelar Este ejemplo Que tenemos acá Y acá Como va a ser 4 por Y ¿Sí? Por el hecho Digamos De 4 Es 2 por 2 Entonces A En este caso Va a ser O mejor dicho El B Va a ser 2 Entonces en este caso Vamos a tener 2 al cuadrado Que es 4 ¿Sí? Menos 4 Entonces Haciendo esta maniobra Esta va a quedar Como X Menos 1 Al cuadrado Menos 1 Y acá en este caso Esto va a quedar Como un cuarto Por todo Todo esto Que nos va a quedar Como Y Menos 2 Al cuadrado Menos 4 Si hacemos distributiva Esto nos queda X Menos 1 Al cuadrado Menos 1 Menos O más Perdón Un cuarto Por Y Menos 2 Al cuadrado Menos 1 Esto es igual Menor o igual A 14 ¿Sí? Sigo acá arriba Esto nos va a quedar X Menos 1 Al cuadrado Más 1 Cuarto De Y Menos 2 Al cuadrado Esto nos va a quedar Menor o igual Si sumamos de ambos lados Nos va a quedar 16 Y acá Dividimos Por 16 Ambos lados Entonces en este caso Esto vamos a tener 16 es 4 Al cuadrado O sea que esto nos queda X Menos 1 Al cuadrado Sobre 4 Al cuadrado Y en este caso 4 por 4 16 por 4 64 Ya estamos equivocados 64 es 8 por 8 ¿Sí? Entonces vamos a tener Y menos 2 Al cuadrado Sobre 8 Al cuadrado Menor o igual a 1 Esto lo que quiere decir Es que Vamos a tener Que el centro De esta elipse Está en el punto 1, 2 Entonces por ejemplo Nos metemos acá Nos metemos acá ¿Sí? Y vamos a tener Radios Fíjense en X Que va a ser de 4 Entonces nos vamos a mover Por ejemplo Si lo hacemos Aguérdeme que lo dibujo a escala Así ya lo tenemos Nos quedamos tranquilos ¿Sí? Vamos a dibujar El 1 acá Donde corresponde Realmente estos Ya les digo Estos dibujos no se maten Porque El tema con esto Es que Ya les digo La computadora lo hace Mucho mejor Que lo que lo va a hacer uno Entonces esto es Vale como para tener una idea Pero nada Para volverse demasiado Demasiado De hecho fíjense Que mi elipse sale de escala Porque ya se me van los centímetros Pero Fíjense Van a tener Un radio acá Mayor de 8 En ambos casos Y luego En X de 4 La elipse va a venir así Y es toda La interior de la elipse Entonces esto como caso Está bueno como para verlo En este caso Vamos a ver que pasa Por ejemplo Si tenemos X por Y Mayor o igual a 1 Bueno una forma de sacar esto Sería Expresar Y en función de X Vamos a dividir Ambos lados por X En este caso Y esto lo que nos va a quedar Es que Y es mayor o igual A 1 sobre X Lo que ustedes ven acá Es una hipérbola Que tiene centro acá en 0 Y que va sobre la función 1 sobre X Que es la función Hiperbólica Que ustedes ven acá ¿Sí? Dibujada De esta manera Entonces esto sería 1 sobre X Si Y es mayor que 1 sobre X Basta con que probemos un punto Para ver Si la región es de hecho Hacia afuera O hacia adentro De la hipérbola Entonces probemos el 0, 0 0 por 0 es 0 0 no es mayor que 1 Así que toda esta región No pertenece Sino que La región que pertenece Es todo esto Por fuera De la hipérbola Que ustedes ven Ahí a continuación Veamos otro caso Por ejemplo Tenemos Otra hipérbola Vamos a poner en este caso En Violeta Vamos a tener X por Y Mayor o igual a Menos 1 Hacemos lo mismo Esto nos va a quedar X O perdón Y mayor o igual a Menos 1 sobre X Entonces Menos 1 sobre X Quiere decir que estamos Reflejando esto que vemos acá Entonces por ejemplo La hipérbola va a ser De esta manera Va a venir de esta manera Y de vuelta Probemos el 0, 0 Vemos que 0 por 0 es 0 Es mayor o igual que Menos 1 Así que efectivamente La región que pertenece acá Va a ser De todo este estilo Entonces Va a estar sombreada Toda esta región Por dentro Que es la que ustedes ven Ahí a continuación No se limita con la roja Que vimos acá Entonces esto es Un tipo de curvas Por ejemplo Que pasa por ejemplo Cuando nosotros tenemos Otra Y menor a Logaritmo natural de X Bueno lo que se puede hacer acá Es dibujar Logaritmo natural de X Que de hecho Fíjense que acá Tiene una raíz en 1 Y dibujamos Pero vamos a dibujarla Con línea punteada Porque de hecho Se habla de que es Menor a estricto Entonces No tendría sentido Que nosotros Digamos Dibujemos En la frontera Si vamos a dibujar La parte de adentro Para probar que Y es menor que El logaritmo de X Lo que hacemos Es tomar un punto al azar Por ejemplo Supóngase que tenemos Dos Entonces la imagen Tiene que ser Menor que La imagen de 2 Tiene que ser menor Justamente que lo que vimos Al principio Entonces Ahí lo que vamos a tener en cuenta Es que va a ser Toda la región Por debajo De esa curva Vamos a hacer un ejemplo más Con las ecuaciones Bueno eso fue todo Muchas gracias Por ver este video Les pedimos nuevamente Que se suscriban Y que le den like Si quieren que les haya gustado Y demás Eso realmente nos ayudaría mucho Para poder seguir haciendo Trabajos como este Nos vemos la próxima Y mucha suerte A los que vayan a rendir Un abrazo grande